Humano Derecho, Radioestación, presenta Humanos en Tendencia, porque desde Cadef promovemos tus derechos Cuando hablamos de derechos humanos nos remontamos a aquel año de 1948 justo después de la Segunda Guerra Mundial en donde se creó la Organización de Naciones Unidas y es que luego de tantas atrocidades, más de 50 países se reunieron para poner fin a los pensamientos de réplica que dejó el holocausto nazi pero, analizando a profundidad, los derechos humanos no son algo tan antiguo como podría serlo la Constitución Socrática o los acuerdos firmados en busca de paz por aquellos grandes de la historia universal Los derechos humanos en realidad son algo relativamente joven, al igual que lo somos nosotros Y es que cuando se habla de defensa, protección o activismo generalmente se relaciona a personas con una amplia trayectoria profesional al igual que es amplio su rango de edad pero, ¿en dónde quedamos los jóvenes? y tal vez escuchen como respuesta muchas veces eso es cosa de adultos y, a nosotros, los que tenemos menos de 30 años somos ignorados y muchas veces censurados pero es ahí cuando te respondemos que no es necesario tener muchos años o una gran trayectoria profesional para poder ayudar porque puede que en los 18 años o quizás antes haya nacido en ti esa acción que te mueve y moverá para las causas humanas y justas por el querer aportar algo para la humanidad que los jóvenes conozcamos y entendamos de los derechos humanos debido a que esto funciona como una herramienta concreta con la que nosotros podemos abogar por nuestros derechos a nivel nacional e internacional denunciar toda violación de derechos humanos y pedir a los gobiernos que rindan cuenta de sus acciones los jóvenes individualmente no somos tomados en cuenta somos reprimidos, ignorados o tildados como revoltosos pero es cuando nos unimos que se ve la verdadera potencia de esta generación de relevo o mejor dicho de esta generación potenciada el empoderamiento juvenil ha desestabilizado a los principales violadores de derechos humanos gobiernos corruptos ideologías doctrinarias y es que gracias a nosotros los jóvenes que hacemos un eco de exigencias para conseguir las calidades de vida adecuadas es que se han logrado los grandes cambios dentro de la sociedad tal y como la conocemos ahora es cuando te afirmamos que como joven estás en las mismas condiciones para lograr grandes cosas al igual que cualquier otra persona independientemente de su edad como referencia recuerda a Mahatma Gandhi que empezó su labor a partir de su juventud y sin ir muchos años atrás en esta actualidad Malala sirve de base para que conozcas de nuestro potencial yo soy joven y me muevo por y para la humanidad ¿y tú quieres participar? yo soy Adriana Pérez Joven Cadef y esto fue Humanos en Tendencia porque desde Cadef promovemos tus derechos ¿veren que lo solo les gustó? no 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 en yo en